La posibilidad de almacenar carga eléctrica representa la característica más importante de los capacitores. Esta propiedad permite que los capacitores sean muy útiles en un sinnúmero de aplicaciones eléctricas. Un ejemplo de su aplicación es su utilidad dentro del circuito encargado de suministrar la energía eléctrica a los dispositivos electrónicos. Otra gran utilidad de los capacitores es su capacidad de almacenar energía en forma de energía potencial eléctrica. Por ejemplo, en un desfibrilador, un gran capacitor puede almacenar un valor promedio de 360 júbilos de energía. El capacitor más simple consiste en un par de placas metálicas en forma paralela separadas por un medio aislante o dieléctrico. Como se mencionó al inicio de este video, un capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica. Tiene la capacidad de guardar en sus placas la carga eléctrica suministrada por una fuente de energía aún después de desconectarlo de ella. Dos variables importantes asociadas al capacitor son su capacitancia y el voltaje de trabajo. La capacitancia de un capacitor es una cantidad positiva que está relacionada con la cantidad de energía que puede almacenar un capacitor con una determinada diferencia de potencial entre sus placas. Se puede calcular mediante la relación entre la carga en una de sus placas y la diferencia de potencial entre ellas. La unidad de medida de la capacitancia es el faradio. El voltaje de trabajo está relacionado con la máxima diferencia de potencial al que puede ser sometido el material aislante o dieléctrico que se encuentra entre las placas sin que éstas pierdan sus propiedades dieléctricas y se mide en voltios. A pesar que la capacitancia está definida en términos de la carga eléctrica almacenada y la diferencia de potencial entre las placas, no depende de estos valores, ya que las cantidades son directamente proporcionales entre sí y el cambio de una de ellas produce el mismo cambio en la otra. Por tanto, la capacitancia depende de las dimensiones de los conductores, la separación entre ellas y de las características del material aislante entre ellas. Para obtener una alta capacitancia cuando el material aislante en el capacitor es el aire, las placas conductoras deben ser muy grandes. Por ejemplo, para obtener una capacitancia de un faradio en un capacitor de placas paralelas separadas por el vacío con un milímetro de espesor, cada placa debe tener aproximadamente un área de 113 millones de metros cuadrados, lo cual representa casi el 20% del área del planeta. Por tanto, debemos abandonar esta idea para construir el capacitor. Debemos preguntarnos, ¿de qué otra forma podemos aumentar la capacitancia de un capacitor? La solución es cambiar el material aislante entre las placas. ¿Cómo puede un material aislante diferente al vacío colocado entre las placas aumentar la capacitancia? Cuando un capacitor con aire como aislante se le ha entregado una carga Q y está desconectado de la batería, se inserta un material aislante entre las placas de un capacitor, la diferencia de potencial entre las placas disminuye. ¿Por qué sucede esto? Mientras el capacitor esté desconectado de la batería, no hay cambio en la carga eléctrica de las placas del capacitor y se crea un campo eléctrico inicial que llamaremos E0 que está dirigido desde la placa positiva hacia la negativa. Este campo eléctrico E0 para un par de placas paralelas tiene una magnitud igual a sigma sobre épsilon sub cero. Por tanto, la diferencia de potencial B0 entre las placas es igual a E0 por la distancia D entre las placas. Pero al introducir el material aislante, el campo eléctrico entre las placas disminuye y por tanto la diferencia de potencial. Esto significa que la densidad de carga disminuye. La carga en la superficie de las placas conductoras no cambia, pues no hay ni ganancia ni pérdida de carga de este procedimiento. Sin embargo, en la superficie del dieléctrico aparece una carga inducida de signo contrario a la de las placas. Esto se debe a un proceso de redistribución de las cargas positivas y negativas en las placas moléculas que constituyen el dieléctrico. Este fenómeno se llama polarización, el cual explicaremos más adelante con mayor detalle. Se evidenció experimentalmente con decisiones muy precisas el campo eléctrico inicial. Por tanto, la diferencia de potencial disminuye por el factor K, donde K es una cantidad que llamaremos constante dieléctrica. Es decir, el nuevo campo eléctrico es igual a E0 sobre K y por tanto la diferencia de potencial entre las placas será B0 sobre K. Y dado que la capacitancia se define como la relación entre carga y la diferencia de potencial entre las placas, la nueva capacitancia del capacitor con dieléctrico será igual a la capacitancia inicial multiplicada por la constante dieléctrica K. Para comprender a qué se debe este fenómeno, debemos sumergirnos al mundo de las moléculas que hacen parte del dieléctrico. El número de cargas positivas y negativas en una molécula es igual, pero en algunos casos la distribución de esta carga es tal que puede haber un exceso de cargas positivas concentradas en un punto de la molécula y de cargas negativas en otro punto. Tal arreglo se denomina dipoloeléctrico y este tipo de moléculas se denomina polar. En la ausencia de campos eléctricos, estas moléculas están orientadas a la zara tanto en líquidos como en gases. Sin embargo, cuando estas moléculas se colocan en el interior de un campo eléctrico, tienden a reorientarse en la dirección del campo eléctrico. Las moléculas que no son polares se convierten en un dipolo ante la presencia de un campo eléctrico, ya que éste empuja las cargas negativas en la dirección contraria al campo eléctrico. Estas moléculas, que se llaman dipolos inducidos, también tienden a orientarse en la dirección del campo aunque en menor cantidad que las moléculas polares. Esta orientación, aunque no es perfecta debido a la agitación térmica del interior de la sustancia, tiene un efecto generalizado en la polarización del material. En cualquiera de los dos casos, moléculas polares o dipolos inducidos, el campo eléctrico origina la formación de una capa de carga inducida en la superficie del material dieléctrico cercana a las placas del capacitor. Esta carga no tiene libertad para moverse en el material dieléctrico. La carga neta en el interior del material es cero, pero las cargas ubicadas en los extremos de las placas establecen un campo eléctrico en el interior del dieléctrico que apunta a la dirección contraria al campo eléctrico inicial E0. Este campo no es tan grande como el inicial para anularlo completamente, pero disminuye la magnitud total en el interior del capacitor con la consecuencia antes explicada del aumento del valor de la capacidad total del capacitor. Este fenómeno, al que hemos llamado polarización en el dieléctrico, tiene un efecto importante en cuanto a la capacitancia total del capacitor que hemos estudiado. Actualmente, hay muchas investigaciones al respecto sobre cómo mejorar el desempeño del dieléctrico para obtener altas capacitancias. Estos dispositivos con altas capacitancias se llaman supercapacitores. Por ejemplo, utilizando el grafeno como material base para el dieléctrico, se han alcanzado capacitancias mayores a 5.000 faradios. y una y Gracias por ver el video.